Ya es Navidad y hoy es Nochebuna. Mi papá dice que una noche como esta nació el niño Dios en un humilde pesebre en la casa de los animales. Esta noche nacerá como un niño el salvador, traerá paz al mundo, lo ha anunciado una estrella. Por ser pobre como yo, no habrá nadie en el lugar que le brinde su calor para que él pueda nacer. Rosa Andina, guíame, quiero llegar a Belén a ofrecerle mi amor y nazca en mi corazón. Rosa Andina, guíame, quiero llegar a Belén a ofrecerle mi amor y nazca en mi corazón. Y así, con mucha algarabía, todos los animales hicieron una gran fiesta, pues muy pronto el niño Dios iba a nacer. Papá, ¿es posible que el niño Dios pueda nacer en mi corazón? Claro que sí, ya lo hizo. Ahora, él vive en tu corazón. Papá, ¿es posible que el niño Dios pueda nacer? Esta noche nacerá, como un niño salvador, ya era paso inmundo, lo ha anunciado una estrella. Voy a ser pobre como yo, no había nadie del lugar, que le prien de su calor, para que pueda nacer. Luz Andina guíame, quiero llegar a Belén, ofrecerle mi amor, y nazca en mi corazón. Luz Andina guíame, quiero llegar a Belén, ofrecerle mi amor, y nazca en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ha nacido el niño Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ha nacido el Salvador! Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Luz Andina alumbra, ve, quiero ver al niño Dios, ofrecerle mi amor, y viva en mi corazón. Gracias por ver el video.